Como ven, aquí están las autoridades policiales, militares. Y abrimos en el cielo y en la tierra la paz, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú al principio Jesucristo, como ven, aquí están las autoridades policiales, militares. Y aquí están las autoridades policiales, militares, 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 militares. Gracias. 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 Gracias.